¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué crees lo que crees? Percepción se fundamenta en el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima. Esta es la parte que a veces cuesta mucho trabajo porque lo que estás percibiendo en tu realidad, es decir, en la 3D, es la ausencia de eso que tú quieres. Y la pregunta muy puntual que me han hecho es ¿por qué cuando deseo algo me siento mal? Y quiero que me digan aquí en el chat, por favor, si les ha ocurrido. Es decir, ¿quieren algo? Desean algo, pero en lugar de sentirse bien, se sienten mal. Vamos a entender un poco por qué y vamos a tratar de aterrizar qué es lo que podemos hacer porque es algo muy común. Quieres la solución a un problema, pero en lugar de sentirte bien, te sientes mal. Esto se debe a que puedes sentir temor, miedo, inseguridad, preocupación cuando piensas en eso, ¿no? Y muchas veces eso que tú quieres, pues esa solución a ese problema, pues en lugar de hacerte sentir bien, te vas a sentir mal. ¿Se sienten identificados de alguna manera? ¿Piensan que les ha ocurrido algo así? Si es así, miren, tengo aquí unas notas que hice precisamente antes de esta transmisión. Se las muestro por ahí. Disculpen un poquito la letra, ¿no? Pero bueno. Y en estas notas voy a darles, digamos, un poquito de claridad. Sobre esta línea vamos a tratar de entender, ¿no? ¿Por qué me siento mal cuando deseo algo? Y aquí quiero que entiendan un aspecto crítico. Con nosotros nos sentimos mal por algo. Cualquier cosa que nos haga sentir mal es porque existe un conflicto de intereses dentro de nosotros. Así de simple. Si no existiese este conflicto, no nos sentiríamos mal. Me voy a entender. Vamos a suponer. Tú quieres bajar de peso y de pronto te sientes mal porque comiste de más. Eso te hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque entra en conflicto con tu deseo de bajar de peso. Entonces, se creó precisamente, pues, este conflicto de intereses. Si tú no quisieras bajar de peso y no te importara nada de eso, pues tú pudieses comer lo que quieras y eso no te estuvieras afectando, ¿ok? Las cosas que nos afectan regularmente donde se genera este conflicto es por aquello que nos importa. Tipos de conflictos. Un conflicto es físico y otro es mental. El conflicto físico es cuando tu realidad, ¿sí? Lo que percibes con los cinco sentidos, la 3D, tu realidad y tu creencia, es decir, lo que tú piensas o tu condicionamiento, en pocas palabras, tu sistema de creencias entran en conflicto. Un ejemplo de esto, pues, imagínate que tu sistema de creencias dice que tú tienes que tener una pareja para ser feliz y como en tu realidad, digamos, no tienes pareja, vives infeliz, ¿ok? Entras en un conflicto. Este viene siendo un aspecto físico. Es decir, en tu realidad no existe algo que tu sistema de creencias quiere que exista. Esto lo puedes aterrizar a cualquier aspecto, ¿no? Pero normalmente me gusta aterrizarlo a los tres grandes. Amor, dinero y salud. Bueno, el conflicto mental se da cuando dos cosas se contraponen en nuestra mente y estas dos cosas son la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, la percepción se fundamenta en el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima. En pocas palabras, la percepción que tenemos de nosotros entra en conflicto con el anhelo que tenemos de nosotros. Dicho de otra manera, nuestra mejor versión viene siendo el anhelo, pero la percepción que tenemos de nosotros es lo que pensamos de nuestra persona. Y muchas veces, pues, lo que pensamos de nuestra persona, si nosotros carecemos de confianza, si nosotros carecemos de autoestima, si nosotros carecemos de una autoimagen sana, pero, por otro lado, nosotros queremos, ¿sí? Nosotros queremos ser esta mejor versión o queremos, o sabemos que somos mejor que lo que nos estamos percibiendo. Vamos a estar sufriendo constantemente. De ahí se derivan todos los aspectos del boicoteo mental, digámoslo así, ¿no? Cuando nosotros deseamos algo, quiero que tengan esta idea, cuando nosotros sentimos un deseo de algo, es porque eso que estamos deseando ya forma parte de la realidad de un yo futuro nuestro. Presente, pasado y futuro convergen cuando salimos de las dimensiones de los sentidos, digámoslo así. Entonces, sobre esta línea, quiero que entiendan esto, porque si lo van entendiendo, van a comprender por qué se nos dice normalmente en estos libros muy tajante, ¿no? Sobre la línea de la manifestación. ¿Por qué nosotros tenemos que sentirnos a partir del deseo cumplido? Y nos dicen eso porque a lo mejor con diferentes palabras o diferentes formas, eso que nosotros deseamos ya forma parte de una realidad que en este momento aún no podemos percibir. Pero, si nosotros empezamos a sentirnos como si ya tuviésemos eso, va a ser mucho más fácil que eso que estamos deseando logre formar parte de esta realidad. Por lo menos, a nivel personal, hay tres características que el deseo debe cumplir, ¿sí? En función de que las cosas puedan resultar. Y la primera de ellas es que no puede afectar negativamente a otros. Yo no puedo desear algo en función de dañar a otros. Y no puedo desear algo en función de limitar el libre albedrío de otros. El otro elemento importante es que debe ser algo bueno para ti. O sea, tú no puedes desear algo que te va a hacer daño. ¿Ok? Independientemente de la creencia que tengan, pues digamos, si es Dios o el universo o el yo superior o lo que ustedes quieran creer, no va a querer hacerte daño. ¿Ok? Y el otro elemento es que no puedes forzarlo. En pocas palabras, tú no puedes decir cuándo se va a dar porque el momento en el que se va a dar va a ser cuando corresponda darse. Y estas son las tres cualidades que, digamos, porque aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué nos sentimos mal muchas veces respecto a lo que decíamos? O sea, tú quieres algo bueno a lo mejor. ¿Sabes qué? Yo quiero algo bueno que no daña a los demás. Yo quiero algo bueno que es para mí y no lo quiero forzar, pero aún así no me siento bien. Y aquí es donde entran algunas conclusiones. Lo primero, hay que tener cuidado. Y cuando hablo cuidado me refiero si tu deseo proviene de un desequilibrio. ¿Sí? Cuando hablo de un desequilibrio es cuando has tomado quizá malas decisiones y ahora tienes un problema enfrente. Es ahí cuando tú piensas en tu deseo y cuando piensas en eso tenemos que entender eso. Y si nosotros vamos entendiendo eso tendríamos que saber entonces de dónde procede la causa de este conflicto. Miren, se dice, ¿no? En los famosos libros, ¿sí? De estos temas que nosotros tenemos que sentirnos a partir del deseo cumplido. Es decir, ¿cómo te sentirías si ese deseo ya fuese parte de tu realidad? Es lo que nos dicen. Entonces, si tienes un problema, digamos, de salud y eso te preocupa, vamos a suponer cómo te sentirías si ese problema de salud ya estuviese resuelto. Esta es la parte que a veces cuesta mucho trabajo porque lo que estás percibiendo en tu realidad, es decir, en la 3D, es la ausencia de eso que tú quieres. Pero si tú expandes tu mente y te das cuenta que en una realidad superior ese deseo ya forma parte de tu realidad, lo único que tienes que hacer es traerlo. Y para traerlo hacia ti tendrías que sentirte en función del deseo cumplido porque eso es lo que crea la conexión. Y aquí entra este condicionamiento y aquí entra, pues, ¿por qué nos ocasiona el conflicto? Aquí tendríamos nosotros que evaluar los puntos que te dije al inicio. ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Qué es lo que te hace actuar la forma en la cual actúas? ¿Cómo es tu realidad actual? Y al final, o los otros dos, es ¿cómo es la percepción que tienes de ti mismo? ¿Y cuál es el anhelo o esta mejor versión que tienes de ti mismo? para poder definir el conflicto? Y entonces ahí ya tienes tu materia de trabajo hacia tu persona en función de empezar a esclarecer qué es lo que pasa contigo. Sin embargo, si nosotros supiéramos o pudiésemos dar por sentado que este deseo que cumple las características que les dije ya es, que viene siendo la parte, eso ya es, entonces iríamos por la vida pues tranquilos, felices, relajados y agradecidos. Mencionaba que un deseo es un regalo porque viene siendo algo que ya está en otro lugar, en otro plano superior si lo quiere analizar así o en otro futuro potencial de nosotros. Ese deseo ya está, ya forma parte de la realidad y cuando nosotros lo decíamos es como decir, hey, este regalo ya lo tengo y aquí es donde entra la parte emocionante porque es bueno, ¿cómo se va a manifestar? No lo sé. ¿De qué forma se va a dar? No lo sé es cuando entra este concepto de juego, ¿no? ¿Qué es lo que viene? No lo sé. Lo único que sí sé es que esto se va a dar. En la parte mental puede ser un poquito más complejo porque aquí es donde uno puede sentirse no merecedor de algo. En el ejemplo de la pareja, ¿no? Yo no me siento merecedor de tener una pareja pero anhelo tener una pareja. Ahí sí, tendríamos que romper primero cuál es este autoconcepto que tenemos nosotros mismos de la pareja en función de poder sentirnos bien con nuestra mejor versión que sí pueda aspirar a esa pareja. Y entonces cuando pidamos el deseo ya no se va a boicotear con el sistema que tenemos internamente, con el sistema mental. Por eso no es mágico, ¿ok? Porque a veces la gente piensa es algo mágico. Pues puede serlo si es que tú no tienes mucho condicionamiento o simplemente no tienes salvo de condicionamiento. Pero si tienes mucho condicionamiento y tienes muchas creencias aprendidas y tienes mucha programación del entorno y tienes, digamos, ya te han saturado demasiado, tienes que hacer un trabajo previo en función de poder fluir hacia lo nuevo. Pero a lo mejor una vez que tú destrabas ese problema y empiezas a incorporar esta parte, ¿no? Del deseo con las características y empiezas a trabajar en ello, va a ser mucho más sencillo para ti. Entonces, en esta realidad, empezar a manifestar aquellas cosas que realmente deseas que están en un plano superior. Por eso es importante que lo que sintamos nosotros esté en sincronía con los pensamientos. En otras palabras, lo que estamos pensando nos haga sentir bien y sentirnos bien aquí y ahora. Esa es la esencia de todo. Quien logra sentirse bien en el aquí y en el ahora, la vida le va bien independientemente de lo que los demás perciban. Porque al final eso no es lo importante. Lo importante es cómo te percibas tú. Y entonces caemos en una trampa, ¿no? Porque no es raro aceptar que en estos momentos estamos sobreestimulados y de alguna manera estamos infoxicados y de alguna manera nos han hecho creer cosas que no son ciertas y de alguna manera también nos han condicionado a seguir líneas de otros creyendo que eso es lo que nosotros queremos para nosotros. Y es ahí cuando nosotros caemos en la trampa. ¡Gracias!